Luego, pues obviamente de miles de peticiones por miles de personas alrededor de todo el mundo, ahora el taco es un emoji Y pues obviamente, mira, salió un hot dog, un unicornio, salió un burrito Y bueno, ese update lo vamos a tener hoy en los teléfonos, así que muy pendientes Porque la autorización sale, oh, te hicieron nuevos emojis, ¿qué tal? Maravilloso, increíble, hace poco había salido además el emoji de México, la MX Y pues ahora el taco representación de los latinos Y ahí también el unicornio que mucha gente también lo ha pedido, la verdad Pero voy a servir a la gente de Emojipedia para que nos haga el emoji de...